Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas magdalenas fabuloso para ustedes. Primero, busque los ingredientes. Necesitamos cuatro huevos de pollo, una taza de azúcar, cuatro onzas de mantequilla, una taza y dos tercerios de harina, una cucharada de levadura en polvo, ralladura de un limón y una curturadura de leche. Recalente el horno a 375. Bata los huevos con tres cuartos tazas de azúcar. Bátemelos hasta la mezcla es llero. Dereto la mantequilla en un olla encima de la estufa. La olla está aquí. Traída, Mayla. Abierta la mantequilla dentro de los huevos. ¡Milz cremelo! ¡Ahora! ¡Praya duro de el limón y añera leche! ¡Este está agrísimo! Me da la arena en un bol y añada la levadura en polvo. ¡Aguite bien! ¡Qué dulzimo! ¡Virtámelo dentro de la olla! Cocinelo en el horno para diez y ocho o veinte minutos. Cerváselo en un plato. ¡Es deliciosimos!